En Tuxla Gutiérrez circulan en una de las rutas del Servicio Público de Transporte en la modalidad de pasajeros tipo colectivo, unidades con placas particulares. La Ruta 127 conecta desde la Colonia 6 de Junio, ubicada al oriente de la capital de Chiapas, hasta el centro de la ciudad. Se estima que al menos una decena de estas unidades transita por Tuxla Gutiérrez de manera ilegal, sin que la Secretaría de Movilidad y Transporte lo impida. Sin embargo, apenas hace un año, Aquiles Espinosa García, el titular de la dependencia, aseguraba que su administración no toleraría actos de corrupción. Las concesiones serán otorgadas con justicia, es decir, a quienes realmente lo merecen, tomando en cuenta su trabajo en el sector transportista. No toleraremos actos de corrupción, ni vamos a torcer el procedimiento favoreciendo a quienes no lo merecen. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.